Les voy a mostrar que está cayendo hielito, ya se está quedando, vean cómo está cayendo. Y ya se está quedando. Y ya se está quedando. Aquí se escucha que el hielito está cayendo. Y yo estoy aquí calentando un atol de elote que le puse más leche porque se me había espesado mucho. Así que le puse más leche para que quede más raro. Y así como está el tiempo, está rico este atol. Y aquí les voy a enseñar que tengo una carne preparada para ponerla a coger mañana en el horno. A ver si me queda como estilo barbacoa. Ay, me sobró del chile que molí. Ay, ya estoy con ánimo de hacer algo después de que estuve con ese virus infeliz que no se lo deseo a nadie. La verdad, todavía siento que me canso poquito. No me siento así como con toda la chispa que siempre tengo. Que cuando digo hacer algo lo hago rápido. Todavía no al 100%, pero ya gracias a Dios ya me siento mejor. Ya no estoy tirada porque pasé unos días tiradas que no quería hacer nada. Le doy gracias a Dios a todos, a Dios y a todos los hermanos que estuvieron orando por nosotros. Allá en el Zapotillo, en San Salvador, la Iglesia Aposento Alto de aquí de Grem. Y a todos los hermanos que estuvieron orando así en particular. Yo sé que estuvieron orando bastantes hermanos por nosotros. Les agradecemos mucho porque solo la mano de Dios es la que obra en esos momentos. La verdad, ahora que pagamos nosotros por ese momento duro, como le decía yo a mi esposo que la verdad yo no sentía que ninguna medicina hacía ningún trabajo, ni los test, la verdad. Le digo yo ahorita, yo todo eso lo descarto. Porque esa enfermedad es como cuando llega un tornado que llega y hasta que destroza y pasa. Así que vale esa enfermedad. Y pues esa es la experiencia que nosotros vivimos. Algo otro no siente muchos síntomas fuertes ni nada. Pero yo pienso que depende como cada quien tiene la defensa. Porque aquí de los tres a mí me dio más fuerte. Yo tuve unos ratitos bien... bien difíciles que por un momento quizás pensé que ya no le iba a hacer. Nomás le dije a Dios que pusiera su mano bendita. Porque yo me sentía bien inútil, ya bien débil. Por eso yo digo que tanto remedio que le dicen a uno que tome. Yo la verdad no creo que esos remedios detengan ese virus. Cuando ya está metido, ya no le creo yo que ningún remedio de esos le haga entrar. Como les digo, yo todavía me canso poquito. Yo sé que eso no es normal. Porque yo... Uno se conoce pues y yo me conozco y yo sé que yo no he sido así. También de vez en cuando siento un dolorcito en la espalda. Y las ganas de... de sentarse por rato. Que eso tampoco no es normal. Yo que estoy acostumbrada que estoy en la casa y haciendo una cosa u otra. No me gusta estar sentadota. Está bien sentarse de vez en cuando, pero... Pero decir que me va a gustar solo estar sentada... No. Pero pues, gracias le doy a Dios que ya pasamos lo más duro. Y ahorita ya solo es la recuperación. Así que quería compartir con ustedes este... Aprovechando que estaba cayendo ese poquito de hielo, enseñarles el hielo para los que no lo conocen. Y aprovechar de decirles lo que hemos pasado. Así que un saludo a todos los que los van a ver. Bueno, que me van a ver a mí. Dios les bendiga a todos. Y vamos a ver... Una repasadita, a ver cómo va el hielo. Está cayendo, pero poquito. A ver cómo amanece. Bueno, ahorita solo así. Pero vean el hielito. Bien, les voy a enseñar lo primerito que se me antojo hacer. Fueron unos frijolitos con costillas. De estos frijolitos nuevos. Que cosechamos aquí. Atrás de la casa. Bien. Quedaron bien ricos. Con costillitas. Ya casi los estamos terminando la costilla. Le puse bastante. Pero... Bueno, les entramos con ganas. Pero todavía hay bastantes frijolitos también buenos. Y aquí me hice una ropa de chipilín. Ay, poquito a poco ya voy agarrando ánimos de ir cocinando. Me voy a cortar aquí el video. Ya no me voy a esperar que ir bestia todo el día. Este ya estaba nomás que lo... Lo hice hoy temprano. Pero se me espesó mucho. Y dije aprovechar de... Echarle otro poquito de leche. Y así quedó un de más. Quedó bien rico. Porque este es de... De elote blanco. Las otras veces he hecho. Pero de... De elote amarillo. Ya casi vio el bien. Bueno, un saludo para todos los que van a ver este video. Dios bendiga a todos. Y gracias por todas las oraciones. Que hicieron para con nosotros. Vamos a esperar otras de manita más. Para después ir a la iglesia. Porque creo que ahorita todavía nos tienen miedo. Tienen miedo que les vayamos a pasar el virus. Aunque ya no lo tenemos. Pero... Vamos a esperar para... Para evitar que no... Que ya no nos tengan miedo. Entendemos nosotros que... Que los tengan un poquito de miedo. Porque pues nadie se quiere infectar. Así que bendiciones a todos los que van a ver este video. Dios les bendiga.